Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El Máster en Ciencias Jesús Enrique C. Áñez Ains, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, presentó al Honorable Consejo Universitario y a la comunidad chihuahuense el primer informe de actividades de su gestión en cumplimiento a la Ley Orgánica de la UACH. Destacó que durante este primer año de labores se apuntaló el desarrollo de nuestra alma mater al consolidarse como una de las mejores instituciones de educación superior en el país en calidad académica, infraestructura, cobertura universal, extensionismo, tecnología, difusión de la cultura, cultura física y promoción de los valores. Destacó que en materia académica, por tercer año consecutivo, la universidad recibió de la Secretaría de Educación Pública el reconocimiento al 100% de los programas de licenciatura evaluables reconocidos por su calidad. Precisó que se amplió en 1,886 nuevos espacios para jóvenes que se sumaron a los casi 5,000 que en el procedimiento ordinario de ingreso se habían aceptado en el presente ciclo escolar agosto-diciembre 2011. Por el decidido apoyo a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Educación, el rector de nuestra máxima casa de estudios, Máster en Ciencias, Jesús Enrique Ciani Sáenz, hizo entrega de un reconocimiento al gobernador del estado, César Duarte Jaques, durante la ceremonia en la que se rindió el primer informe de actividades. El gobernador reconoció el esfuerzo de la universidad por llevar a aquellos municipios sus ofertas educativas, lo que demuestra que la UACH sigue siendo el referente para el desarrollo del estado. En nombre del Máster en Ciencias, Jesús Enrique Ciani Sáenz, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el doctor Alejandro Chávez Guerrero, director académico de la universidad, inauguró la reunión extraordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. El doctor Alejandro Chávez manifestó su orgullo por que la Facultad de Medicina sea anfitrión a este encuentro en que se reúnen destacados directivos de diversas instituciones del país. Este encuentro permite acercar y estrechar los lazos de amistad y de cooperación entre las instituciones de México. Asistieron 35 instituciones de diversos estados de la República Mexicana. El Teatro al Aire Libre de la Facultad de Artes Extensión Parral fue el escenario en donde se llevó a cabo la inauguración del Festival Cultural y Artístico que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre. En el evento se hizo entrega de reconocimientos a personalidades que han dejado huella en la extensión. Se inauguró la exposición pictórica A Través del Tiempo presentada por exalumnos de los talleres de artes plásticas y se tuvo la intervención musical de la banda universitaria. El Máster en Ciencias Jesús Enrique Ciañez Áns, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tomó protesta a la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración Extensión Camargo, que estará en el cargo durante el ciclo 2011-2012. El rector Ciañez Áns aseguró que le congratula estar presente en esta ceremonia y sobre todo en las excelentes instalaciones que tiene la Facultad en Camargo, en donde se cuenta ya con más de 200 estudiantes. Anunció que realizará las gestiones necesarias para adecuar los campos deportivos que se tienen a un costado de la institución. Durante la ceremonia se anunció que durante el próximo ciclo escolar se ofertará la carrera de Tecnología de Información y Comunicaciones, programa que se logra gracias al apoyo del rector de la universidad y su equipo de trabajo. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cada día es una nueva oportunidad de cambiar una vida. En cada acción, con cada palabra que trasciende en el aula y en los pasillos de nuestra institución. Es el contemplar en el rostro de cada alumno la sed del conocimiento que refleja el entusiasmo y la entrega. Ser médico va más allá del interés personal. Es hacer sentir a los pacientes el verdadero valor de la persona y bondad humana. Ser maestro, más que un compromiso, es una vocación. Es amor a mi gente, a mi universidad. Orgullo de ser Watch.